El juego que os traigo hoy creo que nunca me había sentido así desde que jugué el primer Halo en Xbox. Tengo que decir que Phantom Fury me ha sorprendido. Empecé poniéndome muy nervioso porque había muchas cosas que tocar, pero cuando aprendes sus mecánicas, madre mía, qué juegazo. Lo que tenéis que saber es que Shelley Harrison ha vuelto, y esta vez va de viaje por los Estados Unidos, en una aventura interactiva llena de acción en primera persona. En este mundo postapocalíptico, el Demon Core es la clave para tener el poder, y por eso hay tres facciones. Shelley que busca redimirse, la policía, y luego una especie de mutantes que se asemejan mucho a los Flood de Halo. Con todo esto no quiero entrar más en detalles, creo que es una historia que dura seis horas, que tenéis que descubrir por vosotros mismos, porque tiene un sinfín de giros de guión. No os lo podéis imaginar. Y cuando creéis que ya lo habéis visto todo, el juego mejora, y mejora, y mejora, y cada vez mejora más, y cada vez introduce más cosas. Hasta el punto que dices, ¿cómo puede valer este juego 25 pavos? Lo importante y lo que quiero destacar son varias cosas. La jugabilidad de Phantom Fury es una pasada. Tenemos gran cantidad de armas, escopetas, revolvers, metralletas, pistolas, una porra eléctrica, un lanzagranadas... Pero lo que más me ha sorprendido de Phantom Fury es que sus escenarios enormes con unos gráficos así retropixel merecen ser descubiertos en su totalidad. Os explico el por qué. Hay un momento en el que entramos en un bar y podemos interactuar con todo lo que hay en el bar. Tomarnos una cerveza, un cóctel, jugar al pinball, jugar a la maquinita de disparos, poner música, tocar una guitarra... Y es en ese momento cuando te das cuenta de las grandes virtudes que tiene Phantom Fury y del mismo puesto en la realización del juego. Pero no se queda solo ahí. También hay batallas en helicóptero, también podemos llevar coches con ametralladora como en el primer Halo, y además todo eso con una historia súper inmersiva donde Shelly, la última vez que intentó desactivar el Demon Core, perdió una mano. Y aquí es donde entra la gran particularidad que tiene Phantom Fury. Shelly tiene un brazo biónico y este te permite hacer un montón de cosas. Lo bueno es que esa sensación de hacer combate a distancia y que se te acerque un enemigo y reventarlo y ver cómo explota Super Gore es súper satisfactorio, no os lo podéis imaginar. Y entras en un bucle jugable de disparar y machacar. Pero es que además no termina ahí, ya que Shelly también puede tener un escudo magnético y una serie de habilidades que podemos mejorar en ciertos puntos de los niveles. Y todo esto es muy importante porque en el tramo final es cuando el juego desata todo su potencial y nos da muchísimas opciones para afrontar los desafíos. Diferentes rutas, puzzles combinados... Y es ahí cuando te das cuenta que llevas dos horas en un escenario y todo está perfectamente interconectado. Y eso es lo que más me ha flipado de Phantom Fury. Hay secretos y coleccionables en cada esquina de cada habitación, detrás de taquillas, puedes interactuar con los ordenadores e incluso puedes regular la temperatura del aire acondicionado. Es una pasada. A nivel de sonido y accesibilidad decir que viene con unas muy buenas voces en inglés y además los efectos de sonido y la banda sonora, sobre todo en su tramo final, es una ida de olla. Y está súper bien integrado. Y te da esa sensación de epicidad de que tú puedes con todo. Y todo eso se hace en un último nivel que es una locura. Por último, hacer mención especial a sus jefes. Que aunque tiene pocos, estos realmente son un desafío bastante grande. Ya os digo que su sistema de disparos y cuando nos vienen oleadas y oleadas de enemigos cada uno con su armadura y su estrategia hará que tengas que pensar qué armas te quedan por recargar, si puedes utilizar el puño, si te quedan granadas, lo que da situaciones de frenesía absoluto. Con todo, la nota que yo le doy a Phantom Fury es un 9,5 sobre 10. Ya que creo que como no se explica el hecho de que tú puedas interactuar con cualquier cosa del escenario, tú puedes coger una caja en cualquier momento. O puedes quitar una rejilla. Pero claro, tú no puedes pensar que un juego pueda hacer eso. Y entonces se da una situación curiosa que es que te dejas por mirar muchas cosas de las habitaciones. Y cuando vuelves, es cuando te das cuenta de que se puede romper una ventana, se puede abrir un cajón y dentro hay una llave, que había una rejilla de ventilación en el suelo y no la has visto, y esa rejilla te permite seguir avanzando. Bueno, todo un sinfín de mecánicas que hace, como os digo, que todos los niveles los quieras explorar con profundidad. Y más teniendo en cuenta que en algunas de sus esquinas incluyen los puntos de habilidad necesarios para upgradear a Shelly. Así que como os digo, Phantom Fury me parece un candidato a mejor juego indie del año, ya que es un FPS espectacular, con una historia súper envolvente y con un final que te va a volar la cabeza.